Bienvenidos jóvenes estudiantes a la Academia Virtual J. Ruiz, el día de hoy hemos venido recargados con todos ustedes pues para traerles la escena o bueno este a esta especie de momento a través del cual nosotros te vamos a poder ayudar a que tú puedas tener que preguntar, vamos a ayudarte a absorber las dudas, preguntas, cuestionamientos que probablemente se te ha generado a lo largo de todos estos días con el lanzamiento de Beca 18, evidentemente se han multiplicado por dos, bien jóvenes espero a que puedan acceder todos ustedes aquí a nuestra transmisión en vivo para que así nosotros podamos ayudarte a absorber esas dudas que tú tienes, bien jóvenes, entonces voy a enviar el vínculo y bueno ya está, muy bien jóvenes, en principio voy a explicar un poco en qué consiste el programa Beca 18 en la actualidad el programa, el PRONAVEC que es el programa nacional de becas y créditos educativos es aquel que se encarga de gestionar una beca o de apoyar a personas de escasos recursos a aquellos que cumplen con el SISFO de pobre o pobre extremo, esa es la primera condición para los que postulan tal vez a beca 18. Es muy diferente cada tipo de becas, tenemos beca hijos docentes, beca 18, beca continuidad, beca permanencia, entre otros. En este caso me voy a enfocar en beca 18, solamente en beca 18. Si bien es cierto el día de ayer o el día de hoy me parece que ha habido un lanzamiento para beca continuidad pero eso lo dejaremos para otro vídeo. Aquí nos vamos a enfocar en las 10.000 becas. ¿Qué es lo que necesita un estudiante que está tal vez en el quinto de secundaria o que ha egresado del colegio en años anteriores y desea postular? Bueno vamos a ver bases y resoluciones. En principio esto está dirigido a peruanos y peruanas de alto rendimiento académico y de escasos recursos. Ya les mencioné primera condición, SISFO. Segunda condición, el SISFO tiene que tener la condición de pobre o pobre extremo. Todos tenemos SISFO evidentemente. Los que viven en situación de vulnerabilidad para los que estudian una carrera profesional en una institución educativa superior de calidad en el país. Evidentemente esto se refiere a universidades o institutos. Tenemos aquí el primer cronograma. Etapa de preselección. ¿A qué se le llama la etapa de preselección? Bueno, en principio etapa de preselección es aquel momento en el que los estudiantes van a postular para poder ser elegidos para que rindan el examen del PRONAVIC. Es el examen nacional del PRONAVIC para el cual muchos de ustedes se están preparando con nosotros de manera gratuita en nuestro grupo de WhatsApp. Si no estás en el grupo de WhatsApp, por favor entra a nuestras redes sociales. Aquí, aquí encuentras BK18 2024 asesorías, Academia de Vital J. Ruiz, convocatoria BK18 2024. Búscanos en Facebook, YouTube, en TikTok. Ahí encontrarás los grupos de WhatsApp. Bien, segunda condición. Tienes que tener bastante cuidado con las fechas. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos postulación para la preselección del 15, o sea desde hoy, se apertura a las 5 de la tarde hasta el 13 de octubre. Es decir, tienes menos de un mes para que puedas matricularte o por así decirlo. Claro, matricularte para que puedas participar en esta etapa. Por ahí me han preguntado, profe, ¿necesito subir documentos o pagar a alguien para que suba mis documentos? No, todo es gratuito. Ojo, esta convocatoria que brinda el Estado o postular a este programa que brinda el Estado es gratis. ¿Ya? No tienes que pagar nada. Entonces, lo que tienes que tener en consideración es el cronograma. Todo tipo de postulación es virtual. Todo es virtual. ¿Ya? Todo es por internet. No hay nada que tengas que firmar en físico, por lo menos acudiendo a una oficina del Pronavec a nivel nacional de todas las que hay. Tienes números que puedes llamar si en caso tienes dudas. Aquí tienes la central telefónica 01 o línea gratuita. Aquí tú puedes llamar aquí y te van a dar información. ¿Sí? Te van a pedir tu DNI básicamente y todo. Claro, si quieres preguntar algo respecto a temas capas personales o que tenga que ver con tus documentos. ¿No? Entonces, eso es lo importante. Las fechas tienes menos de un mes. Atento. Tienes que postular lo más pronto posible. Es decir, inscribirte para el examen. Por así decirlo, ¿no? Inscripciones como para que te inscribas al examen de transmisión? Es algo similar. Pero en este caso, te inscribes al programa o al examen nacional del Pronavec. La segunda facha es la validación. Fase de validación. Es decir, una vez que tú te has inscrito, vas a pasar un... Pronavec va a pasar un filtro que está en las bases y la vamos a explicar aquí. Ese filtro es el que va a decir si cumples con los requisitos o no. Bueno, si cumples, bueno, perfecto. Saldrás preseleccionado. ¿Pero preseleccionado para ganar la beca, profe? No, no. Todavía no. Es preseleccionado para que tú puedas rendir el examen nacional del Pronavec. ¿Hasta ahí todo quedó claro, jóvenes? Claro que sí. Padres de familia que nos ven tan bien claro. Por supuesto, profe. Dale con todo. Sigue. Bueno, el cronograma ya tú lo puedes ver. Eso no es lo que en principio he tenido planeado. Pero aquí es lo que quiero enfocar más. La precisión de la explicación. ¿Por qué? Porque hay modalidades, pues, profe. Modalidades de postulación. En principio tenemos la ordinaria. ¿A qué me refiero con la ordinaria, profesor? La ordinaria. ¿Qué es eso? Pues, la modalidad ordinaria es aquella modalidad que está dirigida para todos los estudiantes que estén en quinto de secundaria. Ojo, quinto de secundaria. O que ya hayan salido del colegio o hayan egresado. Es decir, los que están en quinto ahora pueden postular. Claro que sí, por supuesto. Los que hayan egresado, profe, también. Claro, pueden postular. Pero hay ciertos requisitos que vamos a precisar posteriormente. Quiero que dejes tu poderoso like. Compartas. Hola, Ale Evandro Soriano Crispín. ¿Cómo estás? Un saludo para ti, Ale. Ale. Ángela. Hola, Ángela. Pueden escribir aquí a través del chat del YouTube sus preguntas en concreto. Si tienen alguna duda, por supuesto. Escriban y yo la voy a responder, evidentemente, para ahorrarles ese tiempo o para que no se generen las dudas. ¿Ya, jóvenes? Así que con toda confianza estoy para ayudarlos aquí. Bien, entonces, modalidad ordinaria, ¿no? Les decía que es para quinto de secundaria y para egresados, por supuesto. Profe, si estoy en cuarto año, en tercer año, segundo o primer año del colegio, ¿puedo? No. Lamentablemente no. ¿Por qué? Porque solo es permitido para los de quinto de secundaria y egresados del colegio. Y bueno, profesor, cumplo con los dos requisitos. Muy bien. Siguiente requisito, este de aquí, obtener alto rendimiento académico. Ah, muy bien, profe. Mis notas del colegio son de 16 para arriba. La rompí en el cole, profe. Perfecto. Segundo requisito, cumpliste. Muy bien. Ahora vamos al tercer requisito. Tercer requisito, ¿cuál es? Bueno, profesor. Es el CISFO de pobreza o pobreza extrema. Ya, pobreza o pobreza extrema. ¿Cumples con los dos? Muy bien. No puedes cumplir con los dos, solo con uno. Bien, pobreza o pobreza extrema. Muy bien, profesor. ¿Hasta ahí se entendió? Por supuesto. Ahora, profe, ¿cómo sé si tengo CISFO o no CISFO? Fácil. Haces lo siguiente. Mira, atento, atento, atento. Aquí. Vienes aquí. Abres a Google. Muy bien. Muy bien. Y pones, ¿no? CISFO. Ya está. CISFO. Voy a poner aquí. Entro en la página. Muy bien, profesor. Accedemos a la página. Bastante rápido y sencillo, ¿verdad? Y bueno, va a cargar, va a cargar. Bueno, está cargando. En mi caso, el internet está un poco lento, pero eso no es lo importante. Lo importante es que tú sepas cómo acceder. Tú escribes en internet, CISFO, PA, y sale. Entonces, por el tema de mi internet, está demorando. Pero yo sé que cuando entres a una cabina o desde tu celular, no va a haber ningún problema. Está demorando porque estamos transmitiendo en vivo. Por eso está lento mi internet. Muy bien, profesor. ¿Así voy a entrar? Claro. Así vas a entrar y así vas a obtener la información necesaria. Muy bien, profesor. Ordinaria. Ahora, me dicen aquí, profesor, casos especiales. Casos especiales. ¿Cómo puedo acceder a esos casos? Fácil. Ahí está. Muy bien. Anthony. Doris. Ale. Doris. Muy bien, Doris. Perfecto. A ver, me dice aquí. Anthony me dice, profesor, disculpe. Yo soy de modalidad repared y me salí de la Universidad Nacional Federico Villarreal. ¿Me perjudica en algo? Leí una parte de que no me perjudica en nada. Muy bien, vamos a verificar. Doris. Buenas noches. Quisiera hacerle una consulta. Yo pertenezco al tercio superior con mis notas. 17. Muy bien, felicitaciones. 18. Perfecto. Soy de la... Ya, muy bien. Quiero estudiar educación. Perfecto, Doris. Muy bien. Bien, Anthony, voy a empezar por la pregunta que me has hecho. Anthony, ya que has cursado estudios universitarios en la universidad, lamentablemente no puedes postular a BK18 por esta convocatoria. Ya que uno de los impedimentos es de que el estudiante que desea aspirar a una de las becas no haya iniciado estudios universitarios o estudios en un pedagógico, tecnológico o instituto. Eso es el requisito indispensable. Es decir, para yo ser estudiante, en principio tengo que haber ingresado, pero no basta con haber ingresado. Si en caso ya estoy matriculado, ahí, en ese momento ya soy alumno. Pero si tú no te has matriculado y has ingresado y no has iniciado estudios, perfecto. ¿Puedes continuar con la postulación? Es decir, no es un impedimento. ¿Correcto? Muy bien. Pero si ya iniciaste clases, ahí sí es un impedimento. Lamentablemente no se puede postular. Bien, siguiente pregunta. Me voy a ir con mi amiga Doris. Hola, profesor. O bueno, buenas noches. Hola, Doris. Buenas noches. Muy bien, Doris. En tu caso, claro que sí puedes postular. ¿Puedes continuar con la postulación? Muy bien. E y B, perfecto. Voy a hablar precisamente de eso ahora, ya que has hecho la precisión. E y B, para quienes dominan una de las lenguas amazónicas originarias. En el caso de Doris, claro, tú puedes postular por esta modalidad. ¿Por qué? Porque probablemente dominas una de las lenguas amazónicas originarias, como Ashaninka, Awajum, Kichwa, Amazónico, Shawi, Kakuma, Kaká, Miriam, Kukamiria. Y las demás, lamentablemente no las voy a pronunciar porque no es sencilla para mí, chicos. Lo siento. Y quieren estudiar educación intercultural bilingüe, nivel inicial o primaria, perfecto. ¿Cumples con todo eso? Este es el primer filtro. Primera. Ahí está. Segunda. Muy bien. Si cumples con cualquiera de todos esos requisitos y tienes el certificado o la certificación que acredite que cumples con hablar esta lengua originaria, perfecto. Eso lo encuentras en el DNI o en otros documentos personales. Que ya vamos a precisar poco a poco en qué consiste. Muy bien, Doris. Espero haberte ayudado. Y claro, Doris. Perfecto. Continúa. Yo sé que vas a lograr esa beca siempre y cuando estudies, te esfuerces y cumplas con los requisitos. En principio, preocúpate en requisitos y en estudiar. ¿Sí? Matricúlate el día de mañana. Creo yo que ya se habilitan. O creo que está habilitado durante la madrugada también el portal. Pero bueno. Los de Coar. Por supuesto. Los amigos de Coar y Jefferson Santos pueden postular sin ningún problema. Lo único que tienes que cumplir es esto. Como mencionaba. El CISFO. Estar en quinto o haber culminado el colegio. Que más el acreditar en el CISFO como pobre o pobre extremo. O pobreza extrema. Y nada más. Básicamente eso es todo. Fácil, sencillo. Como todas las preguntas que resuelvo. ¿Verdad? Muy bien, chicos. Bueno, de matemática para ser preciso. En casos especiales me quedé aquí. Protección para jóvenes con protección estatal. Esto es. Aquellos a los que. Bueno. Se les conocían. Es como personas que estaban en vulnerabilidad. O que eran huérfanos de padre y madre. ¿Verdad? Que viven. Jóvenes que viven en las aldeas de cada ciudad. O centro urbano. O en este caso. Comunidad. ¿No? En las aldeas. Solamente cambiaron el término. Lo demás es lo mismo. Protección. Dirigido para ellos. Para ellos tienen criterios especiales. Que tienen beneficios también. CNA y PA. Para peruanos que pertenecen a una comunidad nativa amazónica. Y una población afroperuana. Profe. Yo tengo entendido. De que. Bueno. Yo pertenezco a una comunidad nativa amazónica. Profesor. ¿Puedo postular? Claro que sí. Pero no postules por ordinario. Postula por la modalidad que pertenezcas. Ya que. Si postulas por ordinario. Estarías cometiendo quizás un grave error. ¿Por qué? Porque las brechas. Serían más altas. En cuanto a competición o concurso. Es decir. Si en ordinario postulan. Qué sé yo. Treinta mil. Y en CNA postulan solo mil. Yo tendría más oportunidad de ganar. O ser elegido. Como becario. En CNA. Que en ordinario. Porque son treinta mil. Y dos mil. O mil personas. Más sensibles. La tengo en mi modalidad. Pero bueno. Eso ya explicaremos posteriormente. Ahora bien. Tú. Mi estimado. Licenciado. Si has servido a la patria. Fuerzas armadas. Es para ti. Licenciados. Del servicio militar. Voluntario. Pueden postular por esta modalidad. ¿Cuál es la otra modalidad? La guayaba. Para jóvenes residentes. En el guayaba. Bueno. Para los que reciben. En un lugar. De. Que pertenece. A la zona geográfica. El guayaba. Pueden postular. Sin ningún problema. Pero. Tienen que cumplir. Estos requisitos. Todos. Incluidos modalidades. Ya. Haber acabado. El colegio. O estar en. En quinto de secundaria. Tener notas. Altas. O alto rendimiento académico. Tener condición de pobreza. O pobreza extrema. Ya. Cumples esto. Y ya pasamos. A lo que está posteriormente. Ahora voy a decir. ¿Qué pasa? Si mi sysfo. No está actualizado. Propio. Yo te voy a enseñar. Qué hacer. Te voy a decir. Qué hacer. A más preguntas. Muy bien. Los de cuar. Claro que sí. Los del cuar. Pueden. Claro que sí. Pueden. Ale. Hebrado. Claro que sí. Pueden. Claro. Los que están en quinto de secundaria. Las notas tienen que ser de tercero y cuarto año respectivamente. Sí. Tercero y cuarto año. Esas dos se suman. El promedio. Se suman. La nota de tercero. La nota de cuarto. Se suman. Se divide entre dos. Y sale. Siempre y cuando estoy en quinto. Si ya egresé del colegio. Lo que voy a hacer es sumar mis notas del colegio. De quinto año. Y de cuarto año. Se divide entre dos. Sale el promedio. Y eso es todo. No hay nada más que hacer. Repare. Víctimas de violencia ocurrida entre los años mil ochocientos. Mil novecientos ochenta y dos mil. Pueden postular. Claro que sí. Braem. Aquellos que están. O bueno. Para jóvenes de los valles. Del valle de los ríos Apurímac. En Eimantaru. Braem. Por supuesto. Y Eive. Lo que le comenté hace unos momentos. ¿No? Para Eive. Aquí están. Las lenguas. Que han priorizado. O han visto como. Eh. Han visto primordial. Acceder a esto. O posicionar en este cuadro. A dichas lenguas. Beneficios. Muy bien. Hablaré sobre los beneficios. Profesor. ¿Qué ocurre si yo logro obtener una de las becas? Dice. Y logro acreditar. Me como becario. Finalmente. ¿Cuáles son dichos beneficios? ¿O por qué me estás invitando? Profesor. Y yo poder postular a este programa de beca 18-2024. Básicamente. Porque tiene beneficios. Que te pueden ayudar. A intercambiar un año. Dos años. O tres años. De preparación. Por cinco años. De estudios universitarios. Totalmente gratuitos. O financiados. Por el estado. Eso es lo que les digo. Generalmente. A los estudiantes. A quienes. Se les brinda. Asesorías. Personalizadas. En cuanto a documentación. O otros factores. Evidentemente. Todas las clases que editamos. Son gratuitas. Hay. La precisión. Si no estás en los grupos de WhatsApp. Ingresa. Por favor. Al YouTube. Facebook. O Instagram. O TikTok. Para que ahí. Puedas tú. Acceder. O tener la información. Necesaria. Para los grupos de WhatsApp. ¿Qué más profesor? Para postulantes. Preseleccionados. De modalidades especiales. Muy bien profesor. ¿Qué pasa con los jóvenes. De modalidades. Preseleccionados. Modalidades especiales. ¿Qué dice? Bueno. Un costo de un examen. O carpeta de admisión. O sea. Van a pagar. Tu examen de admisión. ¿Qué más va a pagar. Profesor. Beca 18. 18. Bueno. Beca 18. Lo que va a ser. O bueno. En este caso. El estado peruano. Va a pagar. El financiamiento. Para recibir. La preparación. Prouniversitaria. Por tres meses. Ajá. Clases. Que deberán iniciar. En enero. De 2024. Esto. Se refiere. A modalidades especiales. Y modalidades especiales. Están aquí. Ya. Ojo. Ahí. Tener la precisión. No es que te la van a pagar. Siempre y cuando. Postules a cualquiera. No. No. Así no es joven. Tienes que tener. En cuenta. Las bases. ¿Qué más profesor? Movilidad local. Por supuesto. Ahora sí. Para becarios. De todas las modalidades. De todas las modalidades. A ver profesor. Eso que implica. Ordinario. Y especiales. ¿No? Modalidad ordinaria. Y modalidad especial. O especiales. Como ahí lo manifiesto. Costo de examen. O carpeta de admisión. Muy bien profesor. ¿En qué consiste? Esto. Pues básicamente. En que. El estudiante. Que desee postular. Que se yo. A la universidad. X. Y logra su ingreso. Pues. Tiene que pagar admisión. Siempre y cuando. Haya. Pagado. La carpeta de admisión. Es decir. El estado. Te va a devolver. Ese dinero. Que has invertido. En. Dar el examen. Siempre y cuando. Salvas becario. Ojo. Ahí. Tener la precisión. Del caso. ¿Qué más va a pagar? Con alguien. Va a pagar tu matrícula. De estudios. De cada periodo. O semestre académico. En la universidad. ¿Qué más? Va a pagar tu pensión. Pero. La aclaración es. Que la pensión. La va a pagar. Siempre y cuando. Estudies en una universidad. Privada. Ya. Porque la universidad nacional. No te. Cobra. Pensión de estudios. La educación es gratuita. En privado. Si te cobran. Entonces. Esa es la diferencia. Aclaración. ¿No? O la observación. Para ser más. Concreto. Concretos. Y la movilidad local. La movilidad local. Consiste básicamente. Bueno. En aquel dinero. A través del cual. O bueno. Aquel dinero. Que tú lo vas a invertir. Para. Trasladarte. ¿No? De un lugar a otro. Movilidad local. Cobertura alcanza. Durante el periodo. Vacacional. Interesante. ¿Qué más? La alimentación. Profesor. Es decir. Me va a pagar mi comida. Desayuno. Almuerzo. Cena. Refrigerios. Gustitos. Y demás. Por supuesto. Te la va a pagar. Alimentación. Cobertura alcanza. Durante el periodo vacacional. Muy bien. ¿Qué más? Alojamiento. Es decir. Aquel lugar. En el cual. El estudiante. Va a estar. Alojado. Durante. Todo el tiempo. Que dure su carrera. Va a pagar. El estado. No te preocupes de eso. Si tienes que venir a Lima. A estudiar. Perfecto. Si tienes que ir a la capital. De la provincia. Estudiar. Perfecto. Si tienes que ir. De un lugar. Que no está cercano. A tu. Lugar de origen. O a tu domicilio. Igual. Va a pagar. De eso. No te preocupes. El estado lo va. Siempre y cuando. Seas becario. Es bastante interesante esto. Ya que hay mucha confusión. Por varios jóvenes. Bueno. Voy a responder aquí. Una pregunta de un amigo. Víctor Vedia. Gracias por alcanzarme la duda. Ingresé por CEPRE. Recién este mes. Ciclo A. Pero aún no me entregaron el certificado. Y aún no me matricularon. No te preocupes hermano. No te preocupes Víctor. Tranquilo. Tú vas tu postulación. A beca 18. Si te aceptan. Pasas a ser preseleccionado. Continúas. Das tu examen. Perfecto. Logras acceder. A ser uno de los estudiantes que pasen a la etapa de postular con universidades. Presentar constancia de ingreso. Documentos. Notas y demás. Documentos específicos y personales para ser concretos. Que ahora no los tengo en mente o en lista. Todo eso lo presentas y recién te preocuparás pues en lo que manifiestas. La constancia. Por el momento enfócate en estudiar para tu examen de beca 18. Que ese es el más importante en sí. Ese es el más importante. Es el primer filtro por así decir. El primer filtro. Pasas eso y ya. No hay más. No hay más. A ver. Estefany Milagros. Tengo una consulta. Estoy postulando la modalidad ordinaria. Muy bien. En mi caso. Respecto a mis. Padres. Solo mi papá. Pertenece a una comunidad campesina. Contraria. Como condición priorizable en mi postulación. Contaría. Bueno Milagros. En sí. El documento tiene que ser específico. Hacia el estudiante. Es decir. Si yo soy Estefany Milagros. Mi papá pertenece a una comunidad nativa. Mi papá está registrado en una comunidad nativa. Pero yo. Yo no. Entonces. Ahí. Si tendría que tener bastante cuidado. Ya que. Si mi papá está inscrito. Y yo no. Probablemente es porque mi papá no me ha inscrito. O. Ha ocurrido algo. Que se yo. No. Algo. Fortuito. De todos modos. A lo que quiero llegar es que. Tienes que tener los documentos. O todos los documentos que te pidan. Es del postulante. Ya. Si quieres postular por modalidad. Tú tienes que tener el documento. Donde diga tu nombre. Que. O sea. Es decir. No. Estefany Milagros. Pertenece a. La comunidad campesina tal. Basta que tú tengas ese documento. Que es. Expedido. Por la autoridad pertinente. Perfecto. Puedes postular. Pero si es necesario. De que tengas que verificar. Si. Tu papá. Te ha inscrito también a ti. O él solo se ha inscrito. En ese caso. Tener bastante cuidado. Porque tiene que acreditar. Que tú. Como estudiante. O como. Tú. Como Estefany Milagros. En este caso. Acredites. Eh. La condición. ¿No? De comunidad campesina. O un documento. Es necesario siempre. Porque vas a tener que subir ahí. En el sistema. Aarón. Almeida. Me dice. Profe. Una pregunta. ¿Cómo es eso de que. Beca repare. No entiendo. Ni me sale para. Seleccionar. Beca 18. Ah. Ya. Muy bien. Muy bien. Perfecto. A ver. Cuando van a postular. Muchos de ustedes. Probablemente. En los primeros días. Van a ver. Algunas observaciones. O. Que se yo. Algo que no. Este. Eh. De acuerdo. Al criterio normal. ¿No? Unas fallas. Por así decir. Además de eso. El propio sistema. Tiene un sistema. De datos. A través del cual. Tú. Yo. Entre otros. Por ejemplo. Estamos inscritos en RENIEC. En RENIEC. Tenemos. O bueno. RENIEC. Tiene información. De nosotros. De nuestra condición. Como estudiante. Nuestra condición. O bueno. Como ciudadano. Tiene nuestra dirección. Nuestra. Ah. Nuestros datos personales. Y todo ese rollo. ¿Verdad? El ministerio de educación. También tiene datos personales. Tuyos. De tu papá. De tu mamá. Y sabe. Eh. O bueno. En sí. El gobierno ya tiene tu información. Cuando tú postulas. Toda esa información. Ya está en una base de datos. Como quien dice. Que está ya estructurada y lista. Para que tú puedas postular. Es decir. Ya está. Destinado a la modalidad. A la que vas a ir. ¿Sí? En ese caso. Ten bastante cuidado. Te sugiero. Que puedas llamar. A los números. De tu pronave. Por si tienes alguna duda adicional. En ese caso. Eh. Almeida. ¿Sí? Aquí. Ellos te van a explicar. Con más precisión. A lo que. Precisamente. Quieres. Absolver. ¿No? En cuanto a tu. Pero bueno. Espero. No haber sido tan cargoso. Con esta respuesta. Pero vamos. Por ahí va. A ver. ¿Qué más? Xiomara. Guay. Linda. Xiomara. Xiomara. Todo lo que ofrece. Es. Para beca. Por supuesto. Xiomara. Todo es. Bueno. En sí. La beca es integral. Completa. Y te ofrece. Todo lo que estamos. Describiendo aquí. Por ejemplo. Alojamiento. Cobertura. Alcanza durante el periodo vacacional. Materiales de estudio. Materiales de estudio. Es aquello que tú. Vas a necesitar. Como libros. Cuadernos. Reglas. Colores. Materiales. O útiles de escritorio. También. Aquí. Útiles de escritorio. ¿Qué más? Vestimenta y uniforme. Y artículos de seguridad industrial. Es decir. Profe. Yo voy a estudiar. En Senati. Por ejemplo. Voy a estudiar. Para. La carrera de. Administración. Pero. En Senati. Muy bien. Vas a estudiar eso. Pero en Senati. Te van a pedir un uniforme. Un uniforme característico. De los senatinos. El turquesa. Con azul marino. Me parece que es. Ese uniforme. Te lo va a pagar el programa. Claro. Te lo va a pagar el uniforme. Porque esa es. La vestimenta. Indispensable. Para entrar. No es una obligación. Una regla. Que tiene el instituto. También te va a pagar el idioma inglés. Pero aquí. Tener precisión. Inglés. No dice portugués. No dice italiano. Hay muchas universidades. O institutos. Que te ofrecen. Idiomas. Como portugués. Italiano. Francés. Quechua. Aymara. Entre otros. Alemán. Chino. Esos idiomas. No te lo paga. Solo el inglés. Ahí si tener precisión. Profe. Yo quiero estudiar italiano. No. No puedes. Solo te lo paga inglés. Muy bien. Computadora portátil. O equipo similar. De similar naturaleza. Muy bien. Esto también te lo van a entregar. Claro. Este es el beneficio. Que te lo entregan. Si no. De donde vas a. Sacar. Una computadora. Para que puedas redactarte. Tus ensayos académicos. En lengua 1. Lengua 2. En metodología. El trabajo intelectual. De donde vas a sacar eso. Para que hagas tus. Gráficos. En geogebra. Que se yo. ¿No? En los cursos de. Geo. En. Algebra. Geometría. Trigometría. Entre otros. Ecuaciones lineales. Y demás. Y te lo van a entregar. Obtención del grave o título. También. Cuando tú ya estés. De aquí a unos 5 años. Estudiando. Profe. No fue fácil. Pero lo logré. Y estés ahí. Con tus títulos y medidas. No fue fácil. Pero lo logré. También. Hasta ese momento. Va a pagar. El pronavec. Tu. Tu beca. Claro. La beca va a cubrir. Hasta ese momento. Excelente. Jóvenes. Espero que sigan entendiendo. Pueden hacer más preguntas. Yo estoy atento al chat. Transporte interprovincial. Claro. Profe. Si yo me encuentro en Tacna. Por ejemplo. O en Tumbes. De un extremo al otro. ¿Cómo voy a ir hacia Lima? Si me tengo que estudiar allá. Pues necesito transportarme. Entonces. Bien es. Por vía aérea. O vía terrestre. Ahí va. Hacer precisión. Dice interprovincial. Ajá. Profe. ¿Cómo hago eso? Pues precisamente. Vas a encontrar. Al leer las bases. Algunos criterios. Que no se ajustan. Tanto al razonamiento. Lógico. Por así decirlo. ¿No? Y encontrarás. Pues algunas. Es una especie de. Brechas. Que. Te dan dos opciones. Como esto. ¿No? Por terrestre. Fluvial. O avión. Hasta tres. Bueno. Dependerá bastante. De qué mecanismos. O qué medios. De transporte. Hay. Desde tu lugar. De origen. Hasta el lugar. Donde vas a estudiar. Si solamente. Hay. Transporte. Por avión. Por avión. Si solo hay. Carretera. Carretera. Y si hay. Los dos. Bueno. Esa pregunta. También me la hago yo. Pero de que te pagan. El transporte. Sea por. Aire. Tierra. O río. Te la pagan. Muy bien. Joder. Señorita. Acompañamiento integral. El acompañamiento integral. Básicamente. Consiste en aquel. Tipo de asesor. De asesoramiento. Que vas a. Tener. Por parte de un funcionario. Del pronave. Por parte de un trabajador. Valga la redundancia. Te va a apoyar. En todo lo que necesites. Y la nivelación académica. También te va a pagar. Si tienes algunas deficiencias. Dificultades. Para poder. Aprender. Matemática. Por ejemplo. ¿No? Lo que nos genera. Mucha angustia. Por lo menos. A mí. En algún momento. Me generó angustia. Sí. Odiaba. Las matemáticas. Pero ahora. Imagínense. Dicto. Matemáticas. Qué curiosidad. Es brutal. Odién. Ojo. Atención aquí. Los estudiantes. Con registro completo. Y preseleccionados. De todas las modalidades. También tendrán el beneficio. De acceder. A una plataforma. De estudios. A través de la cual. Te podrás preparar. De manera gratuita. O sea. No solamente. Tienes. El internet. Para que puedas llegar. Qué sé yo. A tus profes. Más queridos. Como por ejemplo. Aquí. En la Academia Virtual. J. Ruiz. Que dictamos. Clases gratuitas. Desde hace mucho tiempo. Desde las. Convocatorias. Anteriores. Anteriores. De beca 18. Por supuesto. Las dictamos. Tenemos alumnos. Que estudian con beca. Por supuesto. En las universidades. De Lima. Están. Claro que sí. Están en universidades. Destacadas. Y estudian las carreras. De sus sueños. Por supuesto. Pero no todos. Pero estudian. Tendrás. PAU. La plataforma. De apoyo. Y orientación. Aquí tú podrás. Obtener cuadernillos. De preparación. Para que tú puedas. Tener. Un extra. Un plus. Un adicional. De ejercicios. Para que llegues. A tu examen. Fino. Como dicen. Hoy en día. Los jóvenes. Voy a llegar fino. Profesor. Muy bien. Hasta ahí. Indispensable. Ahora me voy a ver. Me voy a responder preguntas. Yo te estoy leyendo aquí. Mira. Ahí estoy yo. Qué lindo. Me refiero al chat. Evidentemente. Bueno. También yo. ¿No? Pero. Es mejor hacer las presiciones jóvenes. Es mejor hacer las presiciones. Para no consumir. O distorsionar. Las cosas. Entonces. Yo te diría. Me trae llegando. Me trae. 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 Más. Bueno. Profesor. Aquí me dicen. Me voy por Iron. Antes me salía. Pero. Aplicaba. Para beca de 18 ordinaria. Ahora no sé por qué pasó eso. Bueno. Si antes salía. Que pasaste por modalidad ordinaria. Probablemente. Has llegado a tener alguna otra condición adicional. O has modificado algunos de tus documentos. O por alguna razón. Se ha. Otorgado el beneficio a tu persona. De obtener otra modalidad opcional o especial de postular. Ya que. Como ha habido cambios en las bases del programa. Se ampliaron las becas. Además. Te dieron la oportunidad. Pero. Te sugiero que puedas llamar al PUNADEC. Y hacer esa pregunta. De acuerdo a lo que. Crees conveniente. O lo que necesitas. Me voy con York. Hola York. ¿Cómo estás hermano? Joven. Aluno. A ver. Buenas noches. Lo importante. Es el 19 de noviembre. A prepararnos. Y a ayudarnos. Por favor. Muy bien York. Me agrada. Tu posición. Tu postura. Es verdad. Lo importante. Es. El examen. Pero más importante. Creo yo. Que es. Primero. Matricularte. Inscribirte. O realizar la inscripción. Para el examen. ¿No? Perfecto. Pero ambas son importantes. Son muy importantes. Muy bien York. Xiomara. En mi colegio. Vinieron. Y en mi registro. El director. Me dijo. Que podía postular. Para CNA. Pero solo para media beca. Muy bien. Xiomara. El director. No tiene la información. Necesaria. Porque probablemente. Todavía no ha leído. Las bases. Ya que. Las bases. Recién han salido. Hace unos días. Entonces. Puede. Haberse. Tergiversado. Quizás. La información. O especulado. Pero aquí. Te hablo. Con las bases. O las fuentes. Que nos da. El Pronavec. Te otorga. La beca completa. Atención ahí. Las bases. Salieron. Hace muy poco. Ya. Es muy pronto. Para poder. O bueno. Ahora ya es. El momento. En el cual. Podemos hablar. Porque tenemos las fuentes. Las bases. Hace una semana. Era muy pronto. Probablemente. Estar hablando. Tiempos. Costos. Y demás. Pero ahora. Que ya. Todo está ahí. Perfecto. Te invito. A que revises. Xiomara. O también. Preguntes. Por interno. Búscanos. En Facebook. En YouTube. Y en TikTok. Como Academia Virtual J. Ruiz. Ahí. Tienes información de sobra. Ya. Pero también estamos actualizando nuestra información para ayudarte. Entonces. Esto va a ser bastante interesante. Para que tú puedas absorber tus dudas. Preguntas. Cuestionamientos. Interrogantes. O lo que fuera. Todas las noches. Cada fin de semana. Vamos a hacer. Streaming. De preguntas. Y respuestas. Sobre VK18. Así que estén atentos. A nuestras redes sociales. ¿Ya? Por YouTube. Por Facebook. Y TikTok. Vamos a salir. Claro. Síganos en nuestro TikTok. Porque no nos permiten hacer en vivo. En TikTok. Ya. Nos piden mil seguidores. Y estamos en seiscientos y pico. Por favor. Den ahí. Su poderoso like. O me gusta. O seguir. O el corazón. Que le llaman en TikTok. Para que nos habiliten. Las transmisiones en vivo. Y ahí estaremos. Si es posible. En todas las noches. Media hora. ¿No? Porque es más fácil. Accedemos con el celular. Y ya. Más sencillo. Pero bueno. Continúa profe. Si tienes preguntas. Escribe al chat. Ahí estamos resolviendo. Estefany Milagros. Gracias. Mi otra consulta. Es respecto a la condición priorizable. Voluntarios. ¿Podría profundizar en ese aspecto? Por supuesto. Milagros. Vamos a ir a los requisitos. Requisitos para postular en la etapa de preselección. Primer requisito. Ser peruano o peruana. Soy beneco profe. ¿Puedo? No puedes. Lamentablemente. Aunque si te has nacionalizado. Quizás sí. Pero creo que es muy pronto para hablar de ello. Ya que hace muy poco recién extranjeros. Por ejemplo en el caso de personas que proceden de Venezuela. Han logrado acceder a nuestro país. Es muy pronto creo yo. Pero hay excepciones. Claro que sí. Puede haberlas. Tener menos de 22 años. Profe. Tengo 22 cumplidos. Lo siento joven ciclero. No es para ti esta información. Que las disculpa. El provee creo yo que tendría que ampliar los años. Ya que hay muchos jóvenes que se preparan. Se preparan. Se preparan. Y se preparan. Pero por X razones. El tiempo. O. Le jueguen contra. Pero bueno. Es. Así. Cómo se plantean las bases. De acuerdo a los criterios que han utilizado. A la fecha de postulación. 22 años. Bueno. No creo que sea tu caso. Porque tú. Ya me has escrito que estás en quinto. Y que has egresado recién hace poco. Bueno. Eso es para los que postulan por ordinaria. Pero para los que postulan. Con fuerzas. Aquí nos dice. Postulación ordinaria. Beca protección. Guayaga. Y Braem. O sea. Tener 22 años. Es hasta los que cumplen. Beca ordinaria. Beca 18 ordinaria. Beca protección. Beca Guayaga. Y beca Braem. Beca Braem. Pero. Hay otra condición. En la edad. 30 años. Para fuerzas armadas. Es decir. Para aquellas personas. Que han hecho el servicio militar. Voluntario. Tienen hasta los 30 años. Para postular aquí. Profe. Yo ya tengo 22. ¿Cómo puedo. Usar las reglas a mi favor. Para postular. Bueno. Vete hermano. O bueno. A hacer el servicio militar. No. Aún tienes opción. Claro. Voluntariamente. Nada. Tiene que ser. Por la fuerza. De manera voluntad. Puedes ir a servicio militar. Dos años. 25. Y bueno. Con toda normalidad. Puedes postular. Es una opción. Que muchos. La han buscado. Y al final. Han logrado cumplir. Sus sueños. En su etapa. Porque al final. Todo propósito. O todo sueño. Que uno tiene. Toda meta. Que se proponga. Él la va a cumplir. Sea por un camino. O por un camino. Hay muchas maneras. De conseguirlo. Claro que sí. Pero ya. Es cuestión de habilidad. De análisis. De compromiso. Disciplina. Responsabilidad. O como lo quieras llamar. En el caso. De modalidad. Repare. E y B. Y CNA. Y PEA. Y aquellos. Que acrediten. Discapacidad. No hay límite de edad. Es decir. Profesor. Si tengo algún. Amigo. Que padece. Algún tipo. De discapacidad. Capaz motora. O visual. Ellos. No tienen límite de edad. Pueden postular. A los. Treinta años. Treinta y dos. Y no hay ningún problema. O incluso. A los. Veintitrés. Es decir. Incluido. Repare. También. No. E y B. Y CNA. Y PEA. No tienen ningún impedimento. Pero si. Hay ciertos requisitos. Que tienen que cumplir. Necesariamente. Muy bien. Estefany. Cero lex. Canceló un mensaje. Pero no hay problema. A ver. Vamos a ir. Sigue. Sigue. Que más. Estar cursando. O haber. Concluido el nivel secundario. En la educación básica. Regular. Es decir. Estar en quinto año. O haber culminado el quinto año. O básica alternativa. EVA. El EVA es aquello que estudian por las noches. ¿No? Que solo es hasta el cuarto año. Yo ya estoy en cuarto año. Pero estudian en un EVA. Solo en EVA. Existe hasta el cuarto año. Pues van a sumar mis notas de cuarto y tercero. Ahí tener la precisión. Muy bien. O educación básica especial. En educación básica especial. No conozco los criterios. No voy a hablar. Pero también. Haber culminado. O estar en el último año de estudio. ¿Ya? Muy bien. Los estudios deben de ser reconocidos. Es decir. Profesor. Estás bien. Yo estoy estudiando en el colegio J. Ruiz. Profesor. En el colegio J. Ruiz. Muy bien. Ya estoy en quinto. Tengo 20 promedio. En cuarto y tercera. En cuarto y quinto año. Profesor. Profesor. Soy egresado del año pasado. Del colegio J. Ruiz. ¿Puedo postular? No. No puedes postular. Por más que esté en el colegio J. Ruiz. Porque no tiene acreditación. Es más. Ni existe. O sea. No está en los registros del Ministerio de Educación. Tener mucho cuidado ahí. Esto por lo general ocurre en algunos colegios particulares. ¿No? En ciudades grandes. En las que existen colegios fantasmas. En los que no acreditan información en el Ministerio de Educación. Por lo tanto. Son impedimentos. El no acreditar. Como estudiante. Del ministerio. Tener una base de datos. O mi carpeta en el Ministerio de Educación. Es un impedimento. Pero. Es algo fortuito que ocurre. Solo en caso de postulantes ordinarias. Ah. Y hasta que hayan culminado el colegio. Deben. Egresado como máximo. Atención. Muy bien. Muy bien. Profesor. Yo egresé en el 2020. En pandemia. En el 2021. Pandemia. 2022. Semi pandemia. Porque se estudió en medio año virtual. Bueno. En algunos institutos universales. ¿Puedo postular? Claro. Soy 2019. Profe. ¿Puedo postular? Lo siento mucho. Una restricción. Si eres egresado del 2019. Se te pasó el coche. Como dicen. Muy bien. Josué. Banate. ¿Cómo estás? Ahora te voy a responder tu pregunta. Los estoy leyendo. Ojo. Los estoy leyendo aquí. Ya. Los estoy leyendo chicos. Así que tranquilos. Pueden escribir. Yo estoy aquí para responder sus dudas. Pueden escribir. Les respondo. Y borran el mensaje. Y así nadie se entera que escribiste. ¿Qué has comentado? Fácil. Sencillo. Una opción también que te puede ayudar a que puedas mantener esa privacidad. O. Profe. Profe. Tengo roche. Sácate las dudas primero. Ya. O sea. Los que acreditan con discapacidad no tienen impedimento también aquí. Bastante. Ojo. Acreditar alto rendimiento en los dos últimos grados concluidos del colegio. Y lo que te decía. Tener alto rendimiento. Promedios elevados. O estar en el tercio superior de mi colegio. En cuarto. Quinto. Si estoy. Si soy egresado. O si estoy en quinto año. En cuarto. Y tercer año. Esas notas. Excelentes. ¿Qué más? Pertenecer al tercio superior. Ya te dije. Tercio superior. Beca 18 ordinaria. Beca Guayagui. Beca Brahim. Tercio superior. Al medio superior para beca protección CNA. Ah. Profe. Es decir. Tercio superior. Si somos 90 estudiantes. Tercio superior. Tercio viene de 3. 90 entre 3. ¿Cuánto es 30? Si estoy entre los 30 primeros alumnos. De todo mi colegio. Y acredito. Condición. ¿De qué? De tercio superior. O de notas altas. Es decir. Si estoy en el puesto 30. De 90 estudiantes. De todo mi colegio. De quinto grado. Solamente de quinto grado. ¿Puedo? Claro que sí. Ya puedo estar. Accediendo al primer filtro. ¿Ya? Es un análisis exhaustivo. Estos chicos. Aunque no lo crean. Es bastante minucioso. De por sí. Pero. Es bastante interesante. ¿Ya? Ahí. Voy a hacer un video. Realizando. Bueno. Datos. Cuadros. O gráficos estadísticos. Para ayudarte. A cómo sacar el medio. Tercio. Décimo. Y lo que quieras. ¿Ya? Respecto a las notas. Por supuesto. O haber obtenido. Nota 12 mínima. Para beca reparente. Los criterios que te piden. Profe. Muy bien. Acreditar condición de vulnerabilidad económica. O situación especial. Como te decía. Modalidad ordinaria. Encontrarse en condición de pobreza. O pobreza extrema. O sea. Solo para ordinario. Me piden. Pobreza o pobreza extrema. Una de las dos. No hay que discapacidad. Ni que lengua originaria. Ni que hablo quechua. Ni que hablo aymara. No, 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 no. Primordial. Si es pobreza. O pobreza extrema. Una de dos. Profe. ¿Ya? Pero en el caso. En modalidades. Aquí sí. E y B. Acreditar el dominio. De una lengua originaria. Señalada en el anexo. Uno de las bases. Es decir. Tienes que tener aquel documento. Que te lo expide. La entidad correspondiente. Pertinente. Que acredite. Que tú tienes. El dominio. O dominas. Una de las lenguas originarias. Importante. Protección. Para la modalidad en protección. Acreditar antecedentes de protección estatal. ¿Ya? Es decir. El Estado es tu cuidador. Tu custodio. Por así decirlo. Repare. Encontrarse en el registro único de víctimas. O en el registro especial de beneficiarios. Reparaciones en educación. Repare. Bueno. Otro punto importante. Se debe presentar la constancia. ¿De qué? Ah. Te piden documentos. Ojo. Te piden documentos. Y un impedimento. O una sanción. Es que tú falsees esos documentos. Por favor. No ir por esos medios. Si en internet encuentras. Profe. Yo sé cómo manchar. Sé cómo darle vuelta a la ley. Profe. Le entro. No le entres. No. Ni hablar. Ni de juegos. Ni de chistes. Falsificar documentos. Es penado. Va en contra de las reglas. Va en contra de los principios. Incluso. Va en contra de la buena fe. Ah. Eso ya lo aprenderás. Si en caso. Eh. Logras. A estudiar la carrera de derecho. O ciencias políticas. O ciencias sociales. O algo. O ética. En la ética. Hay principios fundamentales. Básicos. La moral. Por ejemplo. Ahí ya te hablarán. Pero no lo hagas. No lo hagas. Uno. Porque no es correcto. No. Jamás. No trates de engañar. O dar vuelta a la ley. O violar la ley. No. Jamás. Fuerzas Armadas. Libreta de servicio militar voluntario. La constancia de servicio militar voluntario. Escaneado. Que acredita haber servido como mínimo. Un periodo de 12 meses. Contados hasta la fecha de la publicación de las bases. Es decir. Que haber. Tienes que haber sido. Eh. Por lo menos. Eh. Voluntario. En el servicio militar. Por 12 meses. Nada más. Y tener los documentos pertinentes. Braem y Guayaga. Pertenecer a los distritos. Del Braem. Incorporados al ámbito de la zona del Guayaga. Presentación de declaraciones juradas. Y formatos generados por el módulo de postulación de la preselección. Esos documentos se generan de manera automática. A través del. Civec. Todo está computarizado. Datos. ¿No? Base de datos. Los detalles. De los documentos. Que se presentan. Están aquí. Haremos otro video. Explicando sobre. Estos. Detalles. Los documentos. ¿No? Por ejemplo. Aquí hay una. Resolución direccional. Ejecutiva. De los altos mandos. Del Pronavec. ¿No? Que lo expiden. Miren. El 7. Desde el 7 ya se estaba. Dando cuenta el plan. ¿No? Es importante conocer fechas. Y bueno. Aquí está. ¿No? Firmado digitalmente. Hoy en día ya se firma de manera digital. Por las autoridades pertinentes. O oficinas. O directores. Que están. Disponibles en eso. ¿No? Pero eso ya es para otro momento. No te quiero aburrir. Eso no te importa. Eso déjalo para mí. Que lo voy a analizar. Y te lo voy a sintetizar en un video más. Fácil y rápido. Condiciones priorizables. Quiero llegar aquí. Ahí está mi amigo. Ala. Me escribió. Me escribió. Ya. Averiguo. Averiguo. No te preocupes. José. No. No te preocupes. A todos nos pasa. Todos estamos en proceso de aprendizaje. Así que. Yo no. Te voy a decir que fui en algún momento experto en matemáticas. Todo a base de esfuerzo. Dedicación. Compromiso. Y entusiasmo. Se aprende. Así como. Tú. Que vas. A postular. A BK18. Compromiso. Disciplina. Perseverancia. Además de ello. Agregaría ahí. Una palabra bastante interesante. ¿No? Que es. Constancia. Para que tú. Puedas estudiar. Es lo que necesitas. Para que puedas continuar. Es lo que necesitas. Y así lograrás. Ser uno de los próximos ganadores de BK18. Tú joven. Señorita. Que me estás viendo. Todo es posible en esta vida. Siempre y cuando. Tengas disciplina. Puntos. O metas. Claras. Todo es posible en concreto. Bien. Con. Clasificación socioeconómica. Esta ya te la dije. Hace muchas. Hace muchos. Argumentos antes. Muchos argumentos antes. Ya te comenté. Es decir. Repite nada más jóvenes. Esto repite. 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 Esta mejor. Te la dejo como tarea. Para que te de. Te quedes con la curiosidad. ¿No? Pero mejor no. Mejor te explico. Puntos a favor. Mira. Condición priorizable. Condición priorizable. Puntos a favor. Condición priorizable. Puntos a favor. Condiciones priorizables. Puntos a favor. Condiciones priorizables. Puntos a favor. Queda. Grábate muy bien eso. Condiciones priorizables. Puntos a favor. Grábate. Grábate. Desde ya. Grábate. Condiciones priorizables. Puntos a favor. Aunque no me creas. Estos puntos a favor. Te van a ayudar. A que logres ganar la beca. Diferencia de 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Ya es bastante. Esa diferencia es la más importante. Ojo. Desde ya. Clasificación socioeconómica. Sí. Es la más importante de todos. Si la persona tiene condición de discapacidad. Puntos a favor. Población expuesta a metales pesados. Y sustancias químicas. Y sustancias químicas. Por así decirlo. Si vives en Pasco. Y vives en un lugar. De extracción minera. O vives en. Qué sé yo. Junín. Cerca de la mina Toromocho. O en. Algún centro minero. En el cual. Hay algún riesgo. De vulnerabilidad. Que dañe la salud. O a causa. De metales pesados. O de sustancias químicas. Te dan puntos a favor. Puntos a favor. Población afectada. Por la deflación ocurrida. Envía El Salvador. Por lo del petróleo. De. De ahí. De una empresa bastante popular. 21. 01. O 23 de enero. Del 2020. Lo que ocurrió. Envía El Salvador. Puntos a favor. Pertenecer. A una población. O ser beneficiaria. Beneficiaria. De las acciones. De la comisión multisectorial. Creada por la resolución suprema. Ajá. Ya. Esto sí. Lo vamos a tener. En cuenta. No recuerdo. Qué acontecimiento. Fue el que pasó. Ah ya. No. No voy a hablar de esto. No voy a hablar de esto. No pueden bajar el video. De las protestas. Ah. De eso ya. Ahí. Hay que tener bastante. Precaución. Si ha ocurrido algo ahí. Con la familia. Qué sé yo. Ahí es donde. Puntos a favor. ¿No? Pero. Bueno. No voy a tocar el tema. Población beneficiaria. De la ley 31. Lo que promueve. La protección. Desarrollo integral. De las niñas. Niños adolescentes. Que se encuentran en situación de orfandad. Orfandad. Claro. Puntos a favor. Haber participado. En los juegos escolares. De la etapa nacional. O sea. Es decir. Si yo soy participante. Deportista. En la disciplina de atletismo. Gané en la provincial. En mi distrito. Gané la región. La provincial. En mi provincia. Gané la regional. En mi región. Gané. La macro regional. En la macro región. Centro. Norte. O sur. Paso a la nacional. Gano. La nacional. Ocupo uno de los puestos. Más importantes. Como primero. Segundo. Tercero. De una nacional. Puntos a favor. Ya. Atención ahí. Participación en la etapa nacional. ¿Ve? Ahí te dice. ¿En qué? Concursos conocidos por Minedo. Es decir. Concursos de ciencia. Tecnología. De matemática. Bueno. Juegos florales. Me parece. Y entre otros. Pero esto es más académico. Si tienes una resolución. Que acredite. Que has ocupado el primer puesto. Del concurso nacional de matemáticas. Perfecto. Minedo. Hasta el 2022. Bien. La hiciste. Puntos a favor. O si eres deportista. Desde el 2015. Hasta la actualidad. Juegas. Qué sé yo. Ajedrez. Fútbol. Natación. O practicas la natación. El vole. O cualquier tipo de deporte. Colectivo. Individual. Puntos a favor. Ya. Atención. Ahora. Quiero llegar a los impedimentos. A ver. Voy a leer mensajes. Ah. Esto va. Ya. Me quedé. Ahí está. Me quedé. Carelis. Vanessi. Vanessa. Carelis. Vanessa. Buenas noches. ¿Cuál es el link para comprobar el rendimiento académico? Eso lo puedes encontrar en la página del Pronavec. Aunque no en la página. Sino en el Civec. En el Civec lo encuentras. Ya. A ver. Alguien me recomienda alguna academia o algún método de estudio para rendir el examen. Considero que en... Soy bueno. Había verbal. En RM no tengo mucho. No te preocupes, José. Puedes buscar aquí. Mira. Yo te ayudo. Mira. Abres YouTube. Pones aquí. Pones aquí. Academia virtual J Ruiz. Pones Enter. Pones aquí. Y bueno. Mira. Salimos en vivo. Estamos en vivo. Claro que sí. Pones ahí. Videos. Y mira. Por aquí. Tiene resoluciones completas. De exámenes. De admisión. De universidades nacionales. Pero eso no es lo que a ti te interesa. A ti te interesa beca 18. Y aquí tenemos de beca 18. Simulacros. Mira por aquí. Uno. Dos. Tres. Y así. Busca. Busca. Simulacros. Simulacros. Tienes todo. Eso es lo que te puedo recomendar. Sugerir. Bueno. Ya depende de ti. Bueno. Me has pedido sugerencia. Ahí tienes. Ya. Beca 18 completo. Y vamos a subir más material. Más videos. Por supuesto. Clases gratuitas. Gracias a la academia virtual. Jota receta. Ahora bien jóvenes. Eso ha sido bastante interesante. Siguiente pregunta. No me vergüenza. Perfecto. Anthony. Joel. Profesor. Disculpe. Podría entrar a las bases del concurso. En la página 28. Para responder mi duda. Vamos. Vamos. Sí. Vamos. Vamos. Página 98. Ya. Bases del concurso. A ver. Página 98. Muy bien. El estudiante lleva en la 98. Cuéntame. Impedimentos para la postulación. Justo a eso quería llegar. Bueno. Haber concursado. O haber culminado. O estar cursando estudios superiores. En una institución. De educación superior. En el territorio nacional o extranjero. Es decir. Haber iniciado clases universitarias. O de pregrado. Ya. O de instituto también. Haber sido adjudicado con otra beca. O de si has ganado otra beca. No puedes postular. Si has renunciado. A otra beca. Lamentablemente. No puedes postular. O si lo has perdido. No puedes. Claro. Si la beca ha sido otorgada. Por el PRONAVEC. No puedes. Lamentablemente. Si te encuentras postulando. Otra beca. O crédito educativo. No puedes. Otros. Otros. Como por ejemplo. No haber cumplido el servicio al Perú. Siempre y cuando hayas tenido otra beca. También impedimento. Bueno. Página 98. ¿Qué más? Ya. Ya hemos llegado ahí. Ya. Listo. 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 Mi amigo. Ya. Página 98. En las bases. Estamos en las bases. Dentro de las bases. Dentro de las bases. A ver. Si tienes el documento. Lo puedes. Tal vez. Verificar. Ya. Ah. Ya. 98. Ya. Ya. No. No hay 98. Hasta aquí llega. No hay. No hay. Ah. Ya. Del 3 al 3. Ya. Está bien. Vamos. Ya te entendí. 13.3.1. Ya. Claro. Ya. Estamos aquí. Muy bien. Perfecto. 13.3.1. Ya. 13.3. En caso de verificarse la existencia de alguno de estos impedimentos, el panel declara como no apta. Ah. No entiendo muy bien la pregunta o no logro ubicarme. No te preocupes, Anthony. Ajá. Ah, ya. Repare. Uy. O qué te parece si me haces mejor tu pregunta y yo te la absolvo, ya. Así para no tener muchas dificultades a la hora de entendernos, ¿no? Esa creo yo que es la más importante. Pues, pues, ya sé. Me escribes por WhatsApp al número que está aquí en la parte de abajo. Aquí. ¿Me escribes? 9.28.30. Y yo te escribo, ya. Soy Anthony, ya. Yo te doy la asesoría personalizada ya después porque no puedo, ¿no? Y no me agradaría hacerte perder el tiempo, ¿no? Si me escribes normal, ahí dejo mi número, ya. Vamos a ver otra pregunta, entonces. A ver. Profesor, una consulta he tenido muy buenas. Perfecto. Cero, Lisa. Ya. Tercera. Ah, muy bien. Cero, Lisa. Después doy mi examen para la universidad. Me aumentaron algunos puntos por ello. Bueno. Para que puedas obtener puntos a favor, precisamente tienes que haber tenido aquí lo que te dije. O debes de haber cumplido por lo menos uno de los, de las condiciones priorizables, ¿no? O sea, no basta con haber cumplido, básicamente, criterio académico alto. Bueno, en parte, el criterio académico es bastante importante ya que en eso te dan puntos normales. Pero más allá de esos puntos, hay otros que consideran condiciones priorizables. Entonces, las condiciones priorizables o puntos a favor, como te dije, son aquellas que van a ser bastante importantes para que añadas más puntos a las condiciones básicas. O condiciones como, por ejemplo, las de requisitos, ¿no? Excelente. Espero haberte ayudado. Ajá. Ajá, en la... Muy bien, gracias, Estefany, por ayudarnos. En la plataforma del Pronavec podrás ahí encontrar dicha información, ¿no? Entonces, no tienes por qué preocuparte. Gracias por apoyar ahí a la compañera, mi estimada Silmar. O, perdón, Estefany, ¿no? O Milagros. A ver, a ver, vamos a ver. Estefany, disculpa, ya. Genial, genial, chicos. A ver, Annalie Pauca. Buenas noches. Disculpe, yo terminé mi secundaria en el 2021. Pero... Ajá. Pero desde primero de secundaria, llegué a la nacional. ¿Cómo podría sacar mi constancia de que sí pertenecí dentro de un grupo? Muy bien, Annalie. Perfecto. Te voy a dar los puntos. Perfecto. Yo sé que te has enfocado aquí. Ya. Esto te puede servir de mucho porque en años anteriores esto ha sido fundamental para que ganen la beca. Creo que les han dado de 8 a 10 puntos. Ya. De 8 a 10 puntos priorizables. O creo que 4 o 6. No recuerdo. Lo que tienes que hacer es ir a la UGEL. De la región. O a la UGEL del lugar de donde eres. O donde has cursado estudios secundarios. Annalie. Vas a la UGEL y preguntas. En el 2021 postulé a tal. Solicito mi certificado. Ya. Si no te lo han entregado. Solicita que te brinden la información. De que tu nombre aparezca o no en la base de datos. Y si no aparece. Pregunta si está el de algún compañero. Evidentemente no te van a dar información personal. De alguien. Pero por lo menos trata de indagar o averiguar. Eso es lo que me genera incertidumbre. ¿No? Pregunta. Pregunta en la UGEL. Haz un esfuerzo por ir. Tal vez con tu apoderado. O con alguien mayor. Puedes apersonarte. Para que pueda pedir esa información. Antony. Ya entiendo. Antony. Entiendo. Ya entiendo. Sí. Oye. Lo siento. A ver. Claro. Ya entiendo. Claro. Bien. A lo que quiero llegar es que. Bueno. Si en caso ya has llegado a cursar estudios en la universidad. No puedes. Lamentablemente. Las bases. Te la impiden. No es tan sencillo como parece. Pero. Si puedes postular. Dale. Dale. Postula. Y a ver qué pasa. No te desanimes tampoco. Si te permiten postular. Adelante. Ya. Posteriormente. Podrás tener una respuesta. Qué sé yo. Más atinada. O. Puedes llamar. Si en caso deseas. Para que en el sistema aparezca. ¿No? Puede haber hechos fortuitos. Quizás. Tal vez. Pero. Puedes llamar a este número. Te van a brindar la atención más. Precisa y detallada. Respecto a tu caso. Y te dirán. Si estás impedido o no. Es gratis. Puedes llamar. De lunes a viernes. Hasta las 5 y 30 de la tarde. Muy bien. Jóvenes. Hasta ahí. Tienen más dudas. Preguntas. Ya. Ahí. Anthony. Valga la precisión. Bastante interesante. Jóvenes. ¿No? Muy bonita. La explicación. Preguntas y respuestas. Sobre. Beca 18. Bien. Jóvenes. Creo que. Todo esto ha sido. O bueno. Llega hasta aquí. Pueden seguirnos. En nuestras. Plataformas digitales. Como Facebook. Youtube. Instagram. Tik Tok. Como Academia Virtual J. Ruiz. El día de mañana. Brindaremos. Una clase. Bastante. Interesante. Porque ya tenemos. Material preparado. Sobre. Qué estrategias. Tienes que utilizar. Cuando estés. En un examen. De admisión. O en tu examen. De. Preselección. O en el examen. Nacional. De. Pronavec. Este examen. Lo vas a rendir. De manera presencial. Es indispensable. Que ya estés. Preparándote. En los cursos. De álgebra. Aritmética. Geometría. Trigonometría. Principalmente. Ya. También voy a estar. Regalando. Libros. Electrónicos. A todos. Aquellos. Que dejen. Sus poderosos. Like. En este video. Nos sigan. En Facebook. Nos sigan. En Tik Tok. Para poder. Síganos en Tik Tok. Por favor. Para llegar. A más estudiantes. Y así. A ellos. Les podremos. Ayudar. A que. O bueno. A ustedes. También. Les podremos. Ayudar. A que. Puedan habilitar. Nuestra. Transmisión. De Tik Tok. En vivo. Una vez. Que lleguemos. A mil seguidores. Lamentablemente. Hay restricciones. Pero yo sé que ustedes nos van a poder ayudar. Jóvenes. Señoritas. Así que. No te olvides. Que el tiempo. No es oro. El tiempo es vida. Cada segundo. Cada minuto. Cada hora. Cada día. Cada semana. Cada mes. Cada año. El tiempo pasa. Y no regresa. Sin nada más que decir. Jóvenes. Yo me despido. Dejen. Sus mensajes. Comentarios. Síganos. Déjenos. Su poderoso like. El día de mañana. Estamos con más información. Busquen. Lean todas las bases. Hagan. Preguntas. Formulen preguntas. Y el día de mañana. En vivo. Nos encontramos. Por la noche. Para resolver. O absolver. Dichas dudas. O cuestionamientos. Interrogantes. O lo que fuera. Bien. Jóvenes. El tiempo no es oro. El tiempo es vida. Así que. Yo me despido. Nos vemos. Hasta la próxima. Jóvenes. Saludos. Jóvenes. A todos ustedes. Saludos. Saludos. Nos vemos.